¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal hemos elegido estas 4 películas. Y la ganadora de la encuesta fue... Zombie Camp, o a la mierda con los zombies. ¡Vaya traducción, eh! ¡Guau! ¡Deeeeeentro vídeo! Estamos en Biotime, donde el chico de la limpieza se dedica a bailar en lugar de trabajar. Parece que es hora de limpiar el laboratorio y el científico Random aprovecha para tomarse un descanso. El camarón de AliExpress agarra la fregona con las dos manos, aunque antes vimos que solamente la sujetaba con la derecha. ¿Y por qué el científico deja este desastre humano solo en el laboratorio? ¡No tiene sentido! El pellizca bombilla se encuentra a un cuerpo y se asusta. Entonces la máquina deja de recibir signos vitales e intenta arreglarla con la solución universal. Darle golpes, pero como no funciona, le saca el dedo. En lugar de avisar al científico, que sería lo normal, intenta reanimar al cadáver. Y aunque vemos que tenía las manos sobre el pecho, ahora resulta que las tiene más abajo y que atraviesa al calvo malvado despertándolo. Aunque ahora el agujero se ha teletransportado al pecho. En fin, que el zombie se carga al inútil con melena, el cual luego mata al científico. Ya para rematar, vemos que para grabar esta escena quitaron todas las bolsas de la malda ahí arriba. Menudo truco, ¿eh? Rogers intenta reclutar scouts mediante un vídeo, pero sale mal. Lo mejor que podría haber hecho sería haber puesto uno de... ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! El chaval del centro hace el juramento con la mano izquierda. Pero alguien debió corregirle. Porque ahora lo hace con la mano derecha como el resto de sus compañeros. ¡Realismo! ¡Es que no me lo creo, tío! ¡Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal! Dos de los chavales atropellan a un ciervo, aunque podemos ver que esta toma la debieron grabar varias veces, ya que hay varias marcas de neumáticos. Al salir del coche, vemos a alguien del equipo técnico reflejado en el espejo retrovisor. ¡Error épico! El accidente ha provocado que se haya pinchado una rueda, así que Ben se pone a cambiarla mientras Carter se hace un lío con sus manos. Llega la hermana de Carter, que camina a cámara lenta. Jeff le da un pelotazo a Ben, aunque lo extraño es que el golpe viene desde un lado, pero Jeff estaba frente a él. ¡Sería un lanzamiento a lo Kennedy! ¿Eh? Ben le dice a Kendall que atropellaron a un ciervo, pero el animal ha desaparecido y aunque se lo cuenta a Carter, su amigo solo piensa en... introducir el USB. ¿Eh? El líder Roger se encuentra en la tarjeta del científico calvo del inicio de la película, pero tras sobrevivir al ataque de un ciervo zombi, le mata el científico. ¡Pues ya tenemos tres zombis calvos! Por cierto, a este tío ya lo vimos morir en Serpientes en el avión, Destino Final 5 y en Piraña 3DD. ¿Acaso estamos frente al Al León del siglo XXI? En fin, id a ver esos vídeos si aún no lo habéis hecho. Los chicos quieren unas cervezas, así que Carter decide darle 20 dólares a un borracho para que se las compre. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plano. Denise es una stripper a la que ayuda Ben con sus superpoderes de Boy Scout. La chica le devuelve el favor comprándole cervezas. Mientras tanto, podemos ver la grúa de la cámara reflejada en la puerta. ¡Hasta vemos el contrapeso y todo! Los chicos se reúnen con Ogi y preparan el campamento. Por la noche se escabullen para ir a una fiesta dejando dormido a su compañero. Los chavales encuentran la navaja que se le cayó al líder Rogers y unas huellas que se dirigen al bosque. ¿Pero por qué no encontraron sangre? ¿Y el ciervo zombie que mató el calvo? Ogi se enfada con sus amigos porque lo han dejado solo con tal de irse a una fiesta. Así que vuelve al campamento y sus amigos regresan a la ciudad. Carter está muy salido y se va corriendo al local de Striptease al ver que ya no está el portero. Los chavales entran al local y está desierto. Pero de repente aparece una stripper zombie que se pone a bailar. ¿Por qué no les ataca en lugar de bailar? En fin, es su cultura y hay que respetarla. Aparece el vigilante zombificado que... ¡También es calvo! ¿Por qué la mayoría de los zombies son calvos? Esto claramente es un mensaje oculto del director que ha visto nuestros vídeos y quiere decirnos que los calvos son malvados. ¡SIMBOLISMO! El calvo entra al baño para atrapar a Ben, pero cuando va a atacar al chaval, llega Dennis y le salva. Por lo visto la chica es la camarera y se van de allí. Dennis dispara a otro zombie semicalvo que se teletransporta... Pues porque sí, porque es gratis. Pero es que al rematarlo se vuelve a teletransportar. ¡CUTRES! Empiezan a llegar zombies random y la muchachada intenta huir en el coche de Ben, pero se sale la rueda que el chico había cambiado durante el día. El plan es que Carter recoja el neumático, que Dennis contenga a los zombies y que Ben vuelva a colocar la rueda, pero las herramientas están en el maletero, así que lo abre y... ¿Pero cómo lo ha abierto de nuevo? ¡Cuando bajaron del coche ya estaba abierto! ¿Quién lo cerró? ¿Se cerró solo? Bah, da igual, consiguen huir de los mugrosos. Mientras tanto, Ogie ha ido a casa del líder Rogers, el cual tiene una exagerada devoción por Dolly Parton. Pero además de ponerse a comer allí, se va a profanar su cuarto de baño. ¡Venga, chiste de peos, fiesta! Rogers ataca al chaval. No sabemos si porque tiene hambre o por el pestazo que le ha dejado en el baño. En fin, que el Fanegas derrota al zombie con sus superpoderes de Boy Scout. El trío llega a la comisaría, y allí se encuentran con un cartel que indica que ya salieron los autobuses de evacuación. ¡Pero cómo demonios les ha dado tiempo de preparar un servicio de autobuses! En fin, que llega la horda zombie y los chavales consiguen encerrarse en una celda ante la mirada de sus nuevos y hambrientos amigos. Los zombies se van porque alguien ha puesto música. Resulta que es Ogie, que sigue siendo un patoso y que se toma su tiempo para intentar abrir la cerradura de la celda. ¿Y todos esos zombies que le seguían cuando entró a la comisaría? ¿Por qué tardaron tanto en llegar? Por conveniencia del guión, la puerta que antes estaba cerrada ahora está abierta para que los protagonistas puedan escapar. ¡Tramposillo! ¡Eh guionista, un poquito tramposillo eres! Los chicos llegan hasta el punto de extracción, pero allí se encuentran con el borracho, que ahora es un zombie. Así que Ogie y Carter se encargan de subir el contador de vergüenza ajena cantando una canción de Britney Spears, porque el zombie lleva una camiseta de la... cantante. En fin, que lo mata un soldado. El militar se los lleva para ponerlos a salvo, pero los chicos le dicen que hay una fiesta y al llegar se encuentran con que les dieron una dirección falsa, ya que están en el depósito de residuos. Podemos ver que el soldado tiene un mordisco en la mano. El por qué no se lo ha vendado o se lo ha tapado es otro misterio. Mientras los chavales se pelean, el militar se transforma. ¡Pero vamos a ver! ¡Otro zombie calvo más! ¡El director está obsesionado con la calvicie! Ben escucha por la radio que van a bombardear la ciudad, así que tienen que darse prisa en encontrar el lugar de la fiesta para salvarlos a todos. Pero Carter tiene un plan, ir a su casa a buscar el diario de su hermana porque seguro que ha apuntado la dirección de la fiesta. Llegan a casa de Carter bajo la mirada de la vieja del visillo zombie. Una vez en la habitación de la hermana comienzan a buscar el diario, el cual no saben dónde está. Inexplicablemente se han dejado la puerta abierta y la vieja entra. También podemos ver a un zombie saltando en una cama elástica. Pero ¿de dónde salieron? ¡Antes no estaban ahí! Dennis le dice a Ben que la bese y el chaval le pega un cabezazo, aunque el error más grande es que al intentar besarla lo hacen un lado distinto en cada plano. Los zombies entran a la casa y la vieja le da una… patada karateka a Carter, pero ¿Pero esto qué es, Brian Dead? No conforme con eso, la anciana intenta morderle el culo, pero no lleva la dentadura postiza. Vamos, que veron Brian Dead antes de escribir el guion. En fin, los chicos consiguen atrincherarse en el cuarto. La única salida es saltar por la ventana con la ayuda de la cama elástica que el guionista ha dejado ahí para llegar a la casa del vecino. Los chicos van saltando de uno a uno, pero Ben, en otra casualidad más, encuentra el diario de la hermana de Carter y se retrasa. Ben está a punto de caer, pero se agarra al ciruelo de uno de los zombies aunque finalmente consigue huir. Entran a la casa de la vieja del visillo y por algún extraño motivo en su casa no hay luz. Pero da igual, se dirigen hacia el garaje, pero se encuentran con un nuevo tipo de enemigo. ¡Gatos zombies! Una vez dentro del coche intentan levantar la puerta del garaje, pero no funciona. ¡Hombre claro! ¿Cómo quieres que funcione? ¿Se te olvidó que en esta casa no había luz? En fin, que destrozan la puerta y de regalo atropellan al líder Rogers. Dennis se marcha en moto para buscar ayuda del ejército, mientras que los Boy Scouts entran en una tienda para fabricarse sus propias armas como si esto se tratase del Dead Rising. No sabemos cómo, pero un zombie se ha colado en la fiesta, y la amiga de Kendal ataca al novio. ¡Pero vamos a ver! ¿La zombie se cruzó media discoteca sin atacar a nadie hasta llegar a ellos? Kendal abre las puertas para huir, y aparece una horda de zombies sin invitación… pues porque sí. La chica intenta escapar, pero queda atrapada en una escalerilla, aunque entonces llegan los Scouts y empiezan a eliminar zombies como si esto fuera Led for Dead. Los chicos evacúan el edificio, y Ben cierra la puerta, aunque podemos ver que aún hay supervivientes que luego desaparecerán. Así que suben por unas escaleras por las que casualmente no hay zombies y se encierran en el pabellón deportivo. Ogi decide que lo mejor es hacer estallar una bomba y morir sin dolor. ¡Hombre, no sé, llámame loco, pero yo me había puesto a buscar otra salida! Cuando los zombies están a punto de entrar, casualmente aparece Dennis mostrándoles la salida. La película debería llamarse Casualidad Zombie. Total, que los chavales se tiran por el tobogán y la bomba provoca una explosión a lo Michael B. Y digo yo, ¿cómo sabía Dennis que estallían justamente a la salida del tubo? Y menuda habilidad debe tener trepando, ¿eh? Al final aparece el ejército y Ben besa a Kendal. Pero Carter se enfada porque es su hermana. Fin. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis.